Chaco, 7, ey, 7, 7, 7, 7, bitch, bueno, bueno, hey, 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 ha, la JQ metida en el vaso tutu, move la chapa y da la luz, canto con Carmelo, en la calle andamos caretú, un papaso en el pecho, aquí llego tu déjà vu, te chanceamos tu jeba, yo no brego con Camus, la JQ metida en el vaso tutu, move la chapa y da la luz, canto con Carmelo, en la calle andamos caretú, un papaso en el pecho, aquí llego tu déjà vu, te chanceamos tu jeba, yo no brego con Camus, Tengo una 40 lady, baby, baby, Rolex, AP, el pato es Philly, Wavy, en el Mercedes Benz, G-Wagon, Benji, baby, crazy, mommy, mueve ese culo, métele, merece cabrón por ahí, métele, Tengo una cachá, dale, mami, métele, tengo pastilla, dale, métele, tengo roma y dale, métele, marihuana, soy en element, supu, Chucky, dale, métele, supu, AK, ten, métele. Conectao los body, los dummies, pan de tetas, qué rico, jommie, AK, aquí no hay tommie, la Cobra y metida en el rock, conectao los body, los dummies, pan de tetas, qué rico, jommie, AK, aquí no hay tommie, la Cobra y metida en el rum, hey, ha, la JQ metida en el vaso tutu, move la chapa y da la luz, canto con Carmelo, en la calle andamos caretú, un pa' paso en el pecho, aquí llegó tu déjà vu, te chanceamos tu jeva, yo no brego con Camus, la JQ metida en el vaso tutu, move la chapa y da la luz, canto con Carmelo, en la calle andamos caretú, un pa' paso en el pecho, aquí llegó tu déjà vu, te chanceamos tu jeva, yo no brego con Camus, todavía quiero más, te poteamos en la esquina, pero nunca ronco, yo la cago encima, una perra nueva que le dice nina, se habrán de buscarse primero maquina, le dimos tu short y eso que ella es fina, se traigo la mía como trementina, si tú te doblaste nunca fue purina, paro con los goonies, la ponen en china, yo lo doy suave, hey, ando con una mala y ella de Gualey, cabeceida replay, huh, yo lo cojo chile y se estaba en el trono, con la bendición y vaqueando los monos, me quieren trancar, pero no saben cómo, ni cómo me busco, ni cómo corona, deja tu demo, que como canto yo doy problema, a mí me guindan dos granos, ustedes le guindan dos nenas, tengo a tu jeva encima, como se me nea, le gusta el corito, dijo que una electricidad, la JQ metida en el vaso tutu, move la chapa y da la luz, canto con Carmelo, en la calle andamos caretú, un papazo en el pecho, aquí llegó tu déjà vu, te chanceamos tu jeva, yo no brego con Camus, de la real music baby, Chuggie, dímelo Chuggie, sumo, R-D-I-P-R, siempre conectado papi, dímelo Benji, a la HR guy nigga, sumo, la JQ metida en el vaso tutu, mueve la chapa y da la luz, canto con Carmelo, en la calle andamos caretú, en la calle andamos caretú, un papazo en el pecho, aquí llegó tu déjà vu, te chanceamos tu jeva, yo no brego con Camus, de la real music baby, Chuggie, dímelo Chuggie, sumo, R-D-I-P-R, siempre conectado papi, dímelo Benji, a la HR guy nigga, sumo, cheia, cheia, Chuggie, 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 chuggie.